Soy el, el que le canta el micro, entre bolígrafos y blindis con amigos Entre cuatro paredes dándole sentido a esta vida fierra que no se lleva conmigo Soy el, el que le canta el micro, entre bolígrafos y blindis con amigos Entre cuatro paredes dándole sentido a esta vida fierra que no se lleva conmigo Soy el irisista, aquel que maduró en la buenos, como buenos son los malos, como malos son los buenos Son aquellos estragos que cargo con mis talones, que voy dejando día con día acompañado por quiñones Soy el que saca los botes en tiempos de calor, el que se ausenta por las noches extrañando su valor Es el color de mi vida, el que todavía no encuentro, el que se siente comprimido si pasea por el centro Soy el hijo menor de dos hermanos, el joven astuto pero no bruto con talento y muchos granos Soy el que gana partidas en Rees of Passion, el que es fiel con sus carnares y eso es lo mejor que hago Soy el, el que le canta el micro, entre bolígrafos y blindis con amigos Entre cuatro paredes dándole sentido a esta vida fierra que no se lleva conmigo Soy el, el que le canta el micro, entre bolígrafos y blindis con amigos Entre cuatro paredes dándole sentido a esta vida fierra que no se lleva conmigo Soy el soñador, el orgulloso sobre multas, el que le aprieta más cuando todo se dificulta Soy el chaparro inédito, soy el pecoso con aspecto firme, hostil pero gracioso Soy el que grita cuando habla, el con y con mujeres toma calma Resorter es mi cama y me levanto haciéndolo más duro Estoy tumbando brujas con abrujas, dialectos y con burros Tomo la calma del beat, tomo la calma de MC No acudí a programas, todo lo hice por mí Por el placer de poder estar aquí Y por estar en donde estoy, I walk alone in the beat Soy el, el que le canta el micro, entre bolígrafos y blindis con amigos Entre cuatro paredes dándole sentido a esta vida fierra que no se lleva conmigo Soy el, el que le canta el micro, entre bolígrafos y blindis con amigos Entre cuatro paredes dándole sentido a esta vida fierra que no se lleva conmigo Memo González, Quiñones Soul Especial dedicación, por los que soy ahora Pa' toda mi gente Pa' toda mi gente